Bancos, públicos y privados, las empresas de tarjeta de crédito, entiendo que participaron todas las cadenas de retail. Para nosotros es muy importante lograr el objetivo de vender un millón de celulares por mes, entendiendo que de alguna manera es uno de los grandes productos de consumo masivo. Por eso es muy importante que establezcamos un criterio de precios máximos hasta el 15 de marzo, como estamos estableciendo en este acuerdo, porque de alguna manera nos permite darle certidumbre a la gente cuando va a realizar una compra, ponerlo dentro del programa hora 12 porque nos aumenta el volumen de comercialización, tener además un programa de crédito en 10 cuotas fijas con tasa subsidiaria al 48, en aquellos productos que están, o en aquellas casas de consumo masivo que están dentro del programa hora 30. Pero sobre todas las cosas, entendiendo que el acceso a un teléfono celular hoy hace a la conectividad y a la comodidad de los ciudadanos. Argentina tiene mucho más de un celular por persona y la renovación de estos equipos hace obviamente a la tecnología, pero además entendemos que lograr orden fiscal y lograr superávit en nuestra balanza comercial y lograr acumulación de reservas tiene que venir acompañado de una economía que no frene consumo. Así que entendiendo la importancia que tiene este bien, que de alguna manera es parte de la vida cotidiana de todos los argentinos y en todo el mundo, es que para nosotros es una enorme satisfacción. La idea es que el programa de 10 cuotas tenga cuotas fijas con tasa subsidiaria al 48%, que el programa hora 12 sirva además como incremento en el volumen de comercialización de teléfonos celulares. En paralelo el Estado asume un compromiso con todos los fabricantes de electrodomésticos y con el sistema financiero respecto de lo que es acceso a divisas, respecto de lo que tiene que ver con el funcionamiento del Banco Central. Y para la gente lo más importante es que estamos hablando de 70 modelos de teléfonos de distintos tipos y de todas las marcas, o de casi todas las marcas, que de alguna manera le dan la posibilidad de elegir productos que van desde 40 a 200 mil pesos o a 250 mil pesos y pagarlo de una manera mucho más cómoda. Entendemos además que la contribución de que plantemos precios hasta el 15 de marzo nos ayuda a seguir recorriendo un sendero de reducción de la inflación, la expectativa inflacionaria se construye o la disminución de la expectativa inflacionaria se construye sobre la base de poder ir dando no solamente medidas desde el punto de vista macroeconómico que sumen a ese objetivo, sino también desde el punto de vista de la generación de expectativas, decisiones de todos los actores que nos ayuden a llevar adelante este mecanismo o este objetivo que nos hemos planteado como Ministerio y como Gobierno. Así que solo les quiero agradecer, plantearles que vamos a controlar el cumplimiento y les vamos a pedir que controlen nuestro cumplimiento, tenemos de alguna manera obligaciones en común y aspiramos a que esto, sobre todas las cosas, redunde en que la gente pueda acceder rápido, fácil, barato y en cuotas un millón de celulares por mes con un precio establecido hasta el 15 de marzo que es lo más importante que de alguna manera podemos lograr en el trabajo entre todos.